Resolveremos aplicando la fórmula general. También se puede por aspa simple. Por aspa simple te lo dejo ahí abajo en la descripción. Para la fórmula general necesitamos A, B y C. A es el que le acompaña al X al cuadrado, que es un 1. B es el que le acompaña al X, que es menos 7, y C es el que queda, el 6. Ahora vamos a reemplazar en la fórmula general. Primero arriba, menos B. Menos, y ahora viene el B. Menos 7, ahora más menos, y ahora dentro de la raíz, B a la 2. B es menos 7. A la 2, menos 4 por A que vale 1, y ahora viene C que es 6. Debajo 2 por A, o sea 2 por 1, 2. Menos por menos más, o sea 7. Ahora dentro de la raíz, menos 7, dos veces. Menos 7 por menos 7, menos por menos más, y 7 por 7, 49. El menos, ahora 4 por 1, 4, y por 6, 24. 49 menos 24, 25. Ahora pensemos en dos números iguales, que multiplicados, t de 25. 5 por 5, 25. Por eso 5 es su raíz cuadrada. Ahora, van a salir dos respuestas porque hay dos signos. Acá respuesta 1, respuesta 2. En la respuesta 1, a ver, con el más. En la respuesta 2, con el menos. 7 más 5, a ver, acá arriba, sale 12 y entre 2, 6. Abajo, 7 menos 5, 2 y entre 2, 1. Dos respuestas. Abajo, 7 menos. 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 Abajo, 8 menos. Abajo, 9 menos. Abajo, 9 menos. Gracias.